Expertos del Instituto de Astrofísica de Canarias obtuvieron la imagen panorámica más grande de la Vía Láctea sin la ayuda de telescopios profesionales, recurriendo solo a una cámara reflex digital, un teleobjetivo y un cielo nocturno. Lo anterior forma parte del proyecto Galáctica, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el cual tiene como objetivo conseguir un mosaico gigante de nuestra galaxia para fines de divulgación. Lo que hace única la foto es que a diferencia de otros cartografiados similares de la Vía Láctea, por primera vez no se utilizaron telescopios de los grandes observatorios profesionales. La elaboración de la instantánea llevó siete meses de trabajo en los que únicamente se observaba durante los días próximos a la Luna Nueva. Esto supuso cerca de 50 noches de observación. Se dedicó un total de 186 horas para tomar la panorámica y 50 horas para los objetos de fauna galáctica. Las imágenes obtenidas en esta primera fase del proyecto representan 70% de la Vía Láctea que abarca desde el complejo de nubes moleculares de Orión hasta Antares en la constelación de Escorpión. Notimex.